Para nosotros en Bolaví poder dialogar contigo y bueno, hablar un poco del fútbol, del presente de nuestro balompié, de la selección. Primero que todos estos momentos que estás viviendo tú en el tema de deporte de este muco. ¿Cómo se saca eso adelante, digamos? Se ha hablado mucho en el último tiempo. Bueno, con resultados nada más. Hoy día estamos muy mal y muy en deuda con el tema de los resultados, del rendimiento del equipo. También obviamente hemos tenido muchas cosas negativas en cuanto a los lesionados. Tuvimos 6, 7, 8 lesionados y de 2, 3 meses fuera que nos han afectado mucho el rendimiento. Pero sin duda que la única forma es mejorando el rendimiento del equipo y sumando puntos. Eso creo que es lo más importante. Creo que eso es la base de todo momento. O sea, algo positivo o negativo es la base. Y hoy día en este sentido nosotros estamos en negativo. Entonces obviamente la gente no va a estar contenta. Bueno, pero desde acá obviamente todo el ánimo a deporte de este muco. Muchas gracias. Y un poquito al tema azul. Obviamente eres muy ligado, la historia te liga así, ¿cierto? Con la Universidad de Chile. ¿Qué te parece este momento que está viviendo el equipo universitario? Bueno, creo que un momento muy positivo. Creo que un momento que lo esperaban los hinchas hace años. Los últimos años no han sido fáciles en ese sentido para la Universidad de Chile. Los resultados no han sido los esperados ni por los hinchas ni creo que también por los directivos. Entonces creo que es un buen momento. Es un momento lindo y que lo tienen que estar disfrutando todo. Tanto los directivos como los jugadores, el hinchas, todo el que esté ligado de alguna forma a la Universidad de Chile. Desde tu óptica en los últimos días se ha comparado mucho el proceso de Jorge Sampaoli con lo que ha hecho Gustavo Álvarez. Desde tu ángulo. ¿Son comparables? ¿Es positivo, es negativo todo eso? No, yo creo que no tiene por qué ser negativo. En el fondo una... A mí obviamente no me gustan las comparaciones cuando son muy puntuales, pero cuando estás comparando un rendimiento de un equipo con dos, digamos, planteles distintos en diferentes años, creo que no le veo lo malo. Y al contrario, porque el equipo Sampaoli fue un equipo que funcionó muy bien, que ganó torneos, ganó Copa Internacional con ese plantel y ese rendimiento. Entonces que lo comparen con eso, creo que es positivo. Habla muy bien de lo que se está haciendo el día de hoy en el equipo. Así que no veo nada de malo con eso. Respecto al número 11, un número que tú vestiste con tanto orgullo en la U, el presidente de Nicolás Guerra, un jugador que ha ido quedando más relegado, muchas veces no es citado, es de la casa, un hombre formado en la U. ¿Qué se le puede aconsejar desde tu óptica y desde tu ángulo como referente, como ex goleador azul? Bueno, difícil hacer un consejo cuando está afuera, pero sí, le puedo decir dos cosas. Primero, que tenga mucha paciencia y siga confiando en sus cualidades, en sus condiciones y a veces pasa en estos momentos y uno tiene que pelearla, no entregarla. Y dos, que se vaya a Temuco, que lo esperamos ya en Temuco y que pueda hacer mucho gole allá. En relación al mismo 11, hay uno que está rompiéndola en Europa, seleccionado, ex U, que es Darío Osorio. Ya se habla incluso que el Liverpool y otros equipos de Europa lo están siguiendo. ¿Qué te parece el presente de Darío y que lo tiene ahí en un lugar importante para Ricardo Gareca también? Creo que es positivo, muy bueno que le esté yendo bien, porque claro, se fue muy joven, se fue con muchas dudas de toda la gente, pienso, a un fútbol que quizás no es muy apreciado por Chile, digamos, periodistas, jugadores, todo. Y entonces, qué bueno que le esté yendo bien, porque se ve que se está adaptando bien, que empezó a mejorar su nivel, ya está haciendo goles casi toda la semana y obviamente eso permite que los países ahí cercanos, clubes cercanos empiecen a fijarse en estos jugadores. Ojalá le vaya muy bien, que pueda seguir mejorando y como lo diría con cualquier otro jugador, que ojalá tenga un gran año y pueda seguir creciendo tanto como futbolista y también como persona, que eso también es muy importante y a veces se nos olvida mucho. Respecto de Lucas Asadi, uno que carga mucho la mochila, de que ya debe ser el hombre que tome la rienda del equipo, tiene 20 años, siempre es indicado como la posibilidad de venta, pero le cuesta agarrar esa manija como titular. ¿Qué podría ocurrir ahí, crees tú, con él? Yo creo que hay que tener paciencia, además creo que es un jugador que tiene muchas condiciones, muchas condiciones y no todos somos iguales. De repente a los 20 años algunos somos más maduros, otros no son tan maduros, algunos asumen de mejor forma la presión de que te entrega el medio, que te entregan tus compañeros, otros de otra forma. Entonces yo sin conocerlo creo que hay que tener paciencia, nada más, porque es un gran jugador, se nota las características que tiene, la parte técnica, la visión de juego y es muy joven. Yo creo que hay que darle tiempo nada más y confianza para que pueda desplegar todo el talento que creo que tiene él. La última, Marcelo, en relación a la selección, Ricardo Careca entregó esta prenómina, ¿cierto? De 55 jugadores vuelven, Gary Medel, Arturo Vidal, la posibilidad para que ellos estén en Copa América. ¿Qué pasa con esta generación dorada? ¿Debemos tenerlo en consideración dentro de los 23 que van a ir a Estados Unidos, crees tú? Yo creo que es rendimiento. O sea, si el técnico considera en el momento que tenga que dar la nómina definitiva que esta generación dorada, los que nombraste tú, en el caso de Gary o Vidal o otro que se me olvide, están en condiciones o tienen un mejor rendimiento de algún jugador actual que sea más joven, creo que hay que llevarlo. O sea, creo que lo importante es el rendimiento y no el tema de la edad. Así que, si están bien, espectacular que puedan sumar porque además de la parte futbolística es un tema de experiencia muy importante dentro de un plantel y en una competencia como Copa América o clasificatoria es importante también tener gente de jerarquía. Así que, bueno, ahí verá a Careca el problema de él. Gracias a él no es un problema nuestro. Nosotros nos dedicamos ahora a alentar desde afuera. De nada. Muy gentil, Marcelo. De nada, que estén bien.